Hablamos de la historia de General Daniel Serri y del frigorífico que le dio vida a la localidad durante muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Marcelo, buenas noches. Y nos vamos a encontrar con imágenes impactantes de la desolación, del abandono, de este silencio que cuando uno ingresa, aquellos que estuvieron y formaron parte de esta historia, se les cae una lágrima, porque pensar que hace mucho tiempo era uno de los frigoríficos más importantes del mundo, que se exportaba a países de tamaño y envergadura, y ahora todo de la forma en que quedó. Parece como que hubiera habido una bomba y específicamente los trabajadores se fueron y en los próximos días van a estar volviendo, porque hay maquinaria, hay papeles tirados, e incluso también algunos de los estanes y también de los muebles que se usaban en ese momento, todo abandonado y que quedó en la nada. ¿Qué va a pasar? No se sabe todavía. Lo cierto es que muchos millones de dólares sale poder tener todo este terreno, y el recuerdo solamente de aquellos que formaron parte de esta historia importante, de General Daniel Serri, que a propósito de esto empezó a nacer, este pueblo, esta localidad, y que ahora hay un antes y un después de este frigorífico Daniel Serri, de la CAP, que vamos a poder ver en imágenes y que va a impactar no solo a aquellos que lo conocieron, sino a aquellos que tampoco lo conocieron. Nos metemos en el frigorífico de Serri, después de la desolación prácticamente. La CAP fue todo, para mí fue una cosa, un orgullo, un orgullo de la CAP. Esto tiene que ser recuperado, tiene que ser conservado, porque es parte de la identidad serrense, pero bueno, el tiempo ha pasado y el estado en el que está lo podemos ver. En 1901, la compañía San Silena compró 2.000 hectáreas en Cuatreros, propiedad por entonces de Ernesto Torquins. Se comenzó con la construcción de un frigorífico, puerto y playas de maniobras ferroviarias, bajo la dirección del ingeniero Huergo, las que serían inauguradas el 1 de octubre de 1903. A la par de la empresa se fue estableciendo un poblado, ya que la misma empleaba 800 obreros. Serri se terminó convirtiendo en el primer pueblo industrial del sudoeste bonaerense. Desde los primeros tiempos, el puerto le permitió la exportación de alrededor de 40.000 recesobinas mensuales, 20.000 vacunas más los subproductos envasados. La marca CAP era conocida como una de las líderes en Europa. Su nivel de calidad y cumplimiento de compromiso eran de gran prestigio. Hace casi una década que la planta de General Daniel Serri, la ex CAP, dejó de funcionar. Si bien los bienes muebles fueron vendidos en el año 2007, todavía queda la disyuntiva de saber si algún día este espacio va a volver a ser un lugar de trabajo para los de Serri y también los bahienses. Fue uno de los emblemáticos lugares importantes, sobre todo frigoríficos, a nivel nacional e internacional. Pasaron los años y nadie hizo nada para que esto llegara a la situación en que está actualmente. Es una lástima, esto le podría dar trabajo a muchísima gente. Trabajaron 1.400 personas acá, a través de, no sé, sus 100 años de historia, llegaron a pasar 11.000 personas por acá y de allá hoy la industria de la carne no está nada bien y por ahí esto ya no podría ser un frigorífico como antes. Bueno, en realidad esto es el resultado de políticas erráticas que se han hecho en muchos momentos y en los últimos 20 años, donde esto quedó directamente en la nada después de un remate, donde los titulares lo compran y hoy está a la venta. Pero realmente como frigoríficos sabemos que no va a funcionar más y realmente aprovechar las instalaciones que tiene realmente sería de mucho valor porque todavía el inmueble en sí tiene mucho valor. Durante años estuvo más o menos intacto, desde que cerró CAP en el 91 hasta el 2004, que fueron habiendo distintos frigoríficos trabajando acá, se mantenía todo. Podía estar en condiciones de seguir trabajando y ponerlo a pleno, ¿no? Pero después del 2004 ya no quedó más nadie acá y un abandono total y ya entra gente a robar, se llevan lo que pueden en cobre, se llevan todo, ¿viste? Los cambios de la CAP. En el año 1952 y tras varios conflictos, la empresa fue transferida a la Corporación Argentina de Productores de Carne, que la mantuvo en funcionamiento por más de dos décadas hasta el 73-74 que intervino el gobierno de turno. En el año 1991, el frigorífico Ramallo tuvo la posibilidad de hacerse cargo. En marzo de 1995, la firma TransLink estuvo al mando hasta el año 2000, un periodo en el cual varios interesados la explotaron de forma esporádica. Desde allí, todo fue de mal en peor. En el 2000 se decretó la quiebra a causa de una deuda millonaria. Fracasó la licitación para que otra empresa alquilaran las instalaciones y también la idea de un sistema de autogestión por parte de los trabajadores. 99% de las acciones, la fábrica, las instalaciones, maquinarias, accesorios y bienes muebles, un campo de 2.000 hectáreas lindero y 9.755 metros cuadrados de la manzana vecinal al frigorífico. Luego de numerosos intentos fallidos, en el año 2007 se remataron los bienes muebles, que fueron adquiridos por un grupo económico de 9 personas, pagando por ellos 2.668.000 pesos. En la actualidad, la titularidad recae sobre una sociedad compuesta por 3 integrantes. Yo no sé a qué le habrá pasado a los demás, a mí era como que se me terminó el mundo, y yo tenía 25 años, era joven todavía, y yo le decía a mis compañeros, nunca más vamos a tener un trabajo como este, nunca más. En mi caso no me equivoqué, nunca más tuve un trabajo como este. Trabajé en un supermercado, que no tenía nada que ver con esto, lo ganaba la cuarta parte de lo que ganaba acá. Hoy estoy trabajando en la coplanta de CERI, por la tercera parte de lo que cobraba acá. La primera imagen era destruir un abandono completamente. Esto, antes era todo un lujo acá esto. Bueno, yo que lo conocía en funcionamiento, te imaginas, ¿no? Al entrar después y ver esto, es una, más o menos las palabras que todos repetimos, es desolación, tristeza, un poco también de impotencia, rabia, porque ves como el estado en el que está esto. Y por momentos decimos, da la sensación como que el tiempo quedó parado. Hay partes en donde uno ve todavía elementos que parece que en cualquier momento alguien va a entrar a trabajar al lugar. Entonces es una mezcla de sentimientos. Yo pensaba jubilarme acá como todo el mundo, como mi papá, mi abuelo, la ganera, eran las dos cosas que había, el cab y la ganera, y vos entrabas ahí, estabas toda la vida, 30, 40 años, y te tenían que avisar, yo ya te jubilaste, andando más, viste. La última empresa que operó allí fue Biandes Sociedad Anónima, que obtuvo la concesión para realizar durante el periodo 2002-2003, la cuota Hilton, alrededor de 570 toneladas que pertenecían a la firma paraguaya TransLink y que dio empleo alrededor de 60 operarios de Cerri. Se preparaban solo cortes especiales. ¿Se acuerda del último día? No me acuerdo, la verdad que no. Ni me quedo recordar tampoco. Porque fue una cosa que pasó que nosotros algo ocupar tenemos, pero el poro se quedó un poco también. ¿Por qué crees? Porque en aquella época no se podía cortar la ruta, porque no se podía. Hoy en día si pasaría una cosa de esas, chao, le prenden fuego a todo. En el momento del cierre, el tema fue que fueron los retiros voluntarios, viste. En ese momento éramos 1.400 y mil aceptaron el retiro, entonces fue como que gastar el retiro era buena plata lo que dieron. Era muy tentador el retiro. No era un retiro voluntario, era un retiro forzoso, viste. Y entonces te duró la plata un tiempo, viste. Podías vivir sin trabajar un tiempo, pero mucho, mucho no, viste. La plata te la comés y después qué hacés. Y ahí se terminó la plata y ahí empezó la desesperación, viste. Bueno, uno que puso un kiosco, el otro una guardería, el otro un taxi, un taxi, y después qué hacíamos, viste. Gente grande, gente que no alcanzó a jubilar, se la pasó mal. ¿Cuál será el futuro? La comuna podría expropiar al menos un sector, el que bordea el canal Cuatreros, incluyendo el Yalet, para darle un uso comunitario, recreativo y cultural. Actualmente, la Asociación de Vecinos en Defensa del Ambiente está elaborando una treintena de proyectos orientados a una adecuada explotación de los recursos y espacios, con actividades que tienen que ver con lo económico, pero también con la cultura y, sobre todo, para generar empleo genuino. Hasta donde yo tengo entendido, está en venta, es un inmueble que está en venta y, bueno, y hay que ofrecer el dinero que piden y, bueno, y a partir de ahí, ver qué es lo que se puede hacer. Posibilidades hay muchas, inclusive desde la misma asociación hay muchos proyectos que se puedan elaborar, microemprendimientos que se puedan hacer, desde instalar talleres para colegios, desde un museo, desde lugares para hacer oficinas públicas, reparticiones, bueno, un montón, una infinidad de cosas que, bueno, hace falta más que nada de decisión política. Inclusive hasta de la, podríamos pensar, hasta de una expropiación, si se quiere. Ideas hay miles, lo que pasa es que lo que hace falta es inversión, sin duda. Es el primer paso, la inversión. La inversión, después con un poco de mantenimiento, hay partes que podés recuperar, hay partes que no, y los usos podrían ser múltiples. ¿Quién es el cuidador del ex frigorífico? Se llama Julio Romero. Llegó hace más de 10 años, cuando el frigorífico era de Vian de Sociedad Anónima. Fue sereno y se quedó allí, dependiendo de la empresa hasta que se vendió. Luego quedó en relación de dependencia con los nuevos dueños. Ocupa la casona más emblemática de General Daniel Serri, levantada por Ernesto Torkins. Por años fue el domicilio de los sucesivos gerentes. Creo que lo que quedó arraigado era la idea de que volviera a tener el mismo uso que originariamente tuvo. Y ese fue uno de los mayores errores, esperar a que la producción de carne vuelva a ser a lo que posicionaría a General Serri a nivel mundial. Y eso fue un error, porque si desde el comienzo se hubiesen pensado alternativas, esto no hubiese llegado a encontrarse en el estado que está hoy. Hay dueños, sí, porque están los propietarios, que viven en Buenos Aires, que lo tienen, pero no saben qué hacer con esto, ni les interesa hacer algo con esto. La seguridad laboral, la plata que yo ganaba, que me iba a jubilar sí o sí acá, la grandeza de CAP que exportaba todo el mundo, llegó a auspiciar el equipo de Fórmula 1 de Correa Reutemann, te dije, pasaron 11.000 personas por acá, en total en las 14 plantas a la vez trabajaban 10.000 personas a la vez, y no me creen estos números, no me creen, y yo lo entiendo, porque hoy por hoy no son tantas las empresas que tienen semejante cantidad de personal. En este lugar donde funcionó el frigorífico de General Daniel Serri, un ícono dentro de la historia, está desolado y a la espera de algún inversor o visionario que pueda invertir para que ese lugar que tanto dinero y tanto tiempo costó en construir pueda volver a darle vida a este sector, específicamente del pueblo de General Daniel Serri. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. que está dormido casi muerto, diría. Una historia pura, recuerdos imborrables, y que hoy es delincuencia, es vandalismo, e incluso un deporte que se llama paintball, que algunos lo usan. No es muy frecuente que puedan ir la gente a pasear, a sacar fotos, pero esto es lo que siente el vecino de Serri, que falta que alguien se haga cargo de esto, porque obviamente que los daños están en Buenos Aires, y poco le importa este frigorífico CAP que está desolado y abandonado. Bien, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, solo para decir que nos quedó una candidata a intendente, Laura García Vázquez, que representa al Frente Popular dentro de la lista, y que va a participar en las primarias para las próximas elecciones. Nos vamos, ya llega Jorge Lanata. Hasta la semana que viene.